Entrenar raya, formar a nuestros jugadores que muestran que tienen un potencial para jugar fútbol internacional y hacer todos los esfuerzos necesarios por primero proteger el fútbol nuestro, el talento nuestro, el fútbol colombiano como liga y la salud económica de los clubes. Entonces no creo yo que se justifique desde ningún ángulo y desde ninguna perspectiva vender a un jugador que se puede llegar a consolidar y a potenciar como uno de los mejores defensores centrales zurdos y caer en la tentación de ir a un fútbol que básicamente está al mismo nivel de nuestro, porque hay que comparar el nivel técnico de las ligas de las que estamos hablando y también hay que comparar y seguramente que es muy subjetivo y estará para el debate de lo que pensamos en la parte técnica, en la parte atlética, en la parte de infraestructura y con todo el respeto por la muy buena oferta que tiene Pablo, no consideramos que sea la única que se va a presentar. A sus 21 años pensamos que tiene como mínimo un año más para consolidarlo, para atléticamente mejorarlo, como dirían algunos para armarlo y que ojalá y que ojalá a un futuro no muy lejano nuestro querido club, nuestro club América pueda transferir jugadores directamente de aquí de Cali, de aquí del fútbol colombiano al fútbol europeo. Ahora la pregunta entonces sería, háblenos de casos concretos, he tenido la gran fortuna de participar en la identificación del talento, de la consolidación de las características propias de un jugador con proyección internacional, de debutar jugadores de ese nivel y que sean transferidos al fútbol internacional. Casos concretos, uno de hace 10 años, 6 años, 8 años, no recuerdo, Davinson Sánchez y el último hace dos meses, de Gerson Córdoba, de Atlético Nacional. Entonces a mí me parece que si a Gerson, por ejemplo, lo consolidamos, lo formamos, le ayudamos a mejorar y al final hacer esa gran transferencia directamente al fútbol internacional, la pregunta que a mí me llega es, ¿por qué no hacerlo acá en América? y ¿por qué no con los jugadores talentosos que tenemos? Entonces no me parece que sea lo más apropiado salir a feriar nuestros jugadores, a pensar que la única forma de ellos llegar al extranjero sería a través de hacer ese puente, porque de hecho la primera, me refiero a Santiago, pocos han ido de aquí a la MLS y de la MLS y al fútbol europeo. La segunda es más factible, porque el fútbol argentino seguramente que muchos podrán ir al fútbol internacional, pero en mi humilde opinión y en la mía considero y nos vamos a dar a la tarea de competir precisamente con ese mercado, porque yo creo que tenemos tanto talento y tan buenas probabilidades a través de buenos entrenadores formadores de competir con el mercado argentino, con el mercado uruguayo, con el mercado brasilero para aspirar a algún día transferir jugadores directamente de nuestro club al fútbol europeo. Entonces en el caso concreto del que hablamos y como conclusión, jugador muy joven, con menos de 40 partidos profesionales, pongámosle 50 partidos profesionales y de esa fuga de talentos que no solamente ocurre en el fútbol, sino en cualquier otro camino de la vida del que tanto hablamos, pues América como club está decidido y yo personalmente a competir con esos mercados y a mirar quién puede producir mejores jugadores en los próximos 10 años.